Es normal que muchísima gente esté cabreada, dolida, confusa, con muchísimo miedo al futuro. Hay un porcentaje amplísimo de nuestra juventud que no tiene todavía ni siquiera la esperanza o la expectativa de tener su primer empleo. Eso genera frustración y yo creo que es importante que nos hagamos eco y que seamos capaces de recoger ese malestar y de convertirlo en políticas públicas que resuelvan los problemas. Hay otra parte de la crispación que creo que es la estrategia de desestabilización, que no es solo de la derecha y de la extrema derecha, es del Estado profundo de nuestro país, de quienes quieren que nada cambie y de quienes llevan siete años intentando que una fuerza política que no recibe un solo euro de los bancos y que no tiene ninguna deuda con los poderosos, no llegue al gobierno y que ahora quieren que seamos una anécdota en lugar de permanecer durante muchos años, que es lo que ocurrirá en la política institucional de nuestro país. Y esos poderes profundos están dispuestos a todo, cloacas del Estado, acoso judicial, acoso mediático, a utilizar todos sus resortes de poder. Eso es lo que yo creo que genera una crispación insana, impropia de la democracia, porque al final lo que buscan ellos es pervertir la democracia, que no pueda ganar quien a ellos no les salga de las narices.